Esper, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio no vivido Por nuestra llave, por nuestro amor te lo pido Espera, aún me queda en mis manos primavera Para colmarte de caricias todas nuevas Que moriría en mis manos si te hubiera Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me queda alegría para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi maniana si te fuera Ya hasta te ha dormido que tu amor me lo mintiera Te adoraría, aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Espera, aún me queda alegría para darte Espera, aún me queda alegría para darte Espera, aún me queda alegría para darte